hola cómo están todos mi gente estamos aquí de nuevo ya van cuatro días que soltamos nuestros peces beta vamos a ver cómo están ustedes saben tenemos el producto secreto aquí pero esto es la pulga de agua esto es siempre lo que yo le digo muchas personas me dicen hay cómo alimentar los peces para alimentar los peces los peces pequeños con la dafnia o pulga de agua arrancamos aquí vamos a agarrar el producto de una vez recuerden no echarle la apnea descompuesta siempre la viva con qué se alimentan las dafnias muchas personas siempre me dicen como alimentar la apnea que no sé cómo alimentarla y eso ustedes pueden alimentar la apnea con estiércol de gallina recuerden eso estiércol de gallina o estiércol de paloma aquí los palomas vienen hacen su diligencia y normalmente encontramos un poco de limita así encontramos pero vamos allá a lo que mismo vamos a alimentar la criita de los peces vamos a ver cómo están vamos subiendo subiendo el criadero y aquí que está la criita vamos a ver miren aquí cuatro días y así se ven la escrita me dicen si lo ven nítido se ven nítido de llaman bueno hay unos cuantas limita por ahí está es tan saludable vamos a decir la puedo agarrar en la mano se pueden agarrar pero no hay dónde están también ángulo yo mal ahí el mejor ángulo posible nítida ahí se ven las criitas de los peces betta de los peces betta de chamoain y vamos a empezar a echarle su comida así se ven su cría con lo que son cuatro días así la verán vamos a echarle el producto aquí tenemos uno que éste fuera miren aquí uf 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 versus versus sapo versus beta miren lo hay encontrado lo ven ahí el sapo vamos a atrapar esa bestia de comunal ahora mismo no sé qué estaban haciendo ahí de este esquina estaban en este esquina llamar vamos allá a echarles un poquito de comida ahora vamos a darle ángulo al sapo ahí que lo vamos a sacar ahora mismo de ahí deja que terminemos de echarle comida a los otros bueno estos cuatro días seguimos por aquí normalmente los betta ah esta es la que falta le echamos a esta yo malo o no ah fue aquella mirenlo aquí le echamos su cucharita así normalmente cuando le caen sapos a las crías de los betta los betta lo que hacen es con los sapos grandes los machos suelen sacarle los ojos a los sapos grandes lo atacan por los ojos que es el lugar donde ellos lo pueden atacar si los betta son muy grandes aqui tenemos otras crías aqui tenemos otra criita observeis el tamaño que a pesar a pesar de a pesar de miren de los varios días que tienen ya si se ven mirenlo cómo están así de nítido están las criitas de los betas, mírenlo allá, damele ángulo, se ven bien, estas son las criitas cacones, cuando se habla de que los beticas están cacones, es así, así es que están cacones, como allá, echamos un poquito de nimita, normalmente, a esto también, miren aquí como están, miren, miren allá, miren allá, miren allá, miren allá, miren allá, dale ángulo, dale ángulo, dale ángulo, miren, miren allá, están nítidas, nítidas, nítidas que están ahí, miren allá, ustedes ven nítidas, aquí hay unas cuantas más, de ese lado aquí de ese lado hay una cámara aquí si se fijan casi todas están del mismo tamaño vamos allá vamos a echarle su mimita lo bueno de la mimita muchas personas me dicen que si son grandes o si son pequeñas no importa el tamaño de la mimita normalmente oh cállate guagua baja del sonido vamos allá seguimos por aquí echándole comida más a estos miren a donde están ahí se ven las criitas normalmente casi todas están del tamaño esta era más la que les quería mostrar donde cayeron donde cayeron los huevos de los sapos de este lado miren aquí fue que cayeron los huevos de los sapos miren hay algunos algunos renacuajos esta cría están un poquito más pequeñas debido a que estaban más tiene que darle un toque yumal debido a que estaban más estresados miren lo vendo están dale ahí dale enfoque yumal dale enfoque dale mejor enfoque miren lo viendo están así se ven las criitas así se ven las criitas bueno de este lado hay una cuenta más que tenemos aquí esta también está con cita por cierto dale enfoque dale enfoque yumal dale un toque yumal ahí miren ahí así se ven las míticas crías hay muchas ahí por cierto este tinanco está como filtrando un poquito así están las criitas el resto está inisido esto que están aquí también así es que están de este lado tenemos unos cuantos que echamos más nimitas entonces vamos ahora mismo a sacar al sapo que le cayó adentro a las crías que puede hacer el sapo el sapo se puede comer las crías se puede comer el beta y la cría queda sola vamos a sacarlo vamos a ver como lo puedo hacer vamos a ver si puedo sacar esta bestia de comunal de aquí míralo ahí este se quedó buscando pareja pero no se le dio bueno ahí entro yo aunque sea lo último que haga me puedo ver ahí derrúmbate está fría está helada mira que buscaba esta bestia de comunal este estaba buscando pareja pero no se le dio normalmente como le dije como está haciendo mucho frío no puede encontrar pareja por el frío pero esto es así una total invasión aquí de nuevo así que están las criitas de los peces beta ah por cierto vamos le voy a dar un tour a este me voy a llevar un poquito vamos a ver esto de aquí que faltan vamos a ver esto vamos a ver esto ahí están así que están muchas criitas ahí tenemos las otras así que están y de este lado tenemos las otras frías que están aquí ahí es que están bueno vamos a ver si se ven ahí bueno creo que este estanque ah bueno están allá en la esquina están allá no están muy grandes está muy helada del agua llovió mucho y se llenó mucho de agua pero aquí está el sapo se fue mira como va para el delueto mira como va para el delueto cayó abierto espérate déjame sacarlo yo más antes que se va a llevar para allá para eso bueno así es esto esto es nuestro cuarto día alimentando las crías de los peces vetas así que estamos por aquí bueno mi gente hasta aquí fue el video si el video le gustó recuerden darle like suscribirse a mi canal y compartirlo con tus amigos muchas gracias a todos por tu tiempo pasen buenas se le agradecen nos vemos en la próxima no se pierdan mi próximo video hasta luego un video más por aquí de peces vetas gracias